¿Dónde diablos está Luke Skywalker? ¿Por qué no aparece claramente en estas escenas previas al gran estreno mundial y al regreso de la saga más importante de la cultura pop en materia de cine? Las hipótesis son muchas que se han manejado ya en redes sociales. La primera es que Luke Skywalker se fue al lado oscuro de la fuerza y que será el villano en esta película y que se trata del secreto mejor guardado de Disney, la nueva productora, una vez que George Lucas cedió los derechos. Hay otra hipótesis en el sentido de que Luke Skywalker ha sido secuestrado o se encuentra perdido desde hace más o menos una década en el momento en que comienza la película y por ello regresan también los viejos héroes como Han Solo, como Chewbacca y como Leia. La maquinaria de publicidad de Disney y de Star Wars está todo lo que da, pero eso nos ha tocado aquí en el corazón a todos los nostálgicos y a los fanáticos de la serie que no quedamos muy contentos con la segunda saga, la del Anakin Skywalker. La verdad, viendo las escenas de este tráiler, ya queremos que se estrene, queremos que sea 17 de diciembre, si usted tiene suerte y tiene boletos, porque ya se acabaron prácticamente en todo el mundo. La última pista es que en el póster oficial de la película tampoco se ve por ningún lado a Luke Skywalker, aunque las filtraciones de las imágenes de la grabación se dan por todos lados. Vemos ahí a Kylo Ren, vemos ahí a Han Solo, vemos a Chewbacca, vemos a Citripio, vemos a R2, vemos a un nuevo piloto de los rebeldes, vemos al capitán Phasma, pero de Luke Skywalker no sabemos nada. ¿En verdad se fue al lado oscuro de la fuerza? ¿De verdad nos quieren hacer eso? ¿De verdad nos van a martirizar hasta el 17 de diciembre? ¿Y no nos van a dejar dormir pensando en esto? Por Dios, por Dios, aclárenos. ¿De verdad Luke Skywalker se fue al lado oscuro de la fuerza? Muchas gracias, soy Arturo Rueda.